Lección Cuaresmal En este jueves 7 de marzo de la tercera semana de cuaresma, pidamos al Espíritu Santo nos ilumine para que, comprendiendo mejor la Palabra de Dios, la hagamos vida. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio de un mudo. Sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron, Por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belzebú. Pero, ¿si yo echo los demonios con el poder de Belzebú, sus hijos, por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces, es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparten su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Palabra del Señor. Lo primero que vamos a hacer para meditar este hermoso pasaje de la Escritura es ubicar el texto en su contexto literario. Sabemos que en el Evangelio según San Lucas, después de un largo y hermoso ministerio de Jesús en la región de Galilea, en la zona norte de Palestina, él toma la resolución de subir a Jerusalén, donde él espera su Pascua, su muerte, pero también su resurrección. Y este caminar a Jerusalén comienza precisamente en el capítulo 9, versículo 52, y va hasta el capítulo 19. Y ese viaje a Jerusalén tiene varios momentos, varias etapas. La primera etapa va en el capítulo 9, versículo 52, hasta el capítulo 13, versículo 21. Y esta etapa está marcada por una insistencia de nuestro Señor en la llegada del Reino de los Cielos. Y Lucas, como buen pedagogo, nos quiere insistir que Jesús forma a sus discípulos en ese camino a Jerusalén, en ese camino hacia la cruz. En esta primera etapa, Jesús siembra la esperanza en sus discípulos. Les anuncia que el Reino de Dios está en medio de nosotros. Y ese Reino de Dios es la motivación para dejarlo todo, para seguir a Jesús. Eso lo leemos en Lucas 9, versículos 60 y 62. Más adelante, en el capítulo 10, versículo 9, Jesucristo nos hará entender que el tema del Reino de Dios es el mensaje principal que los discípulos deben anunciar en el encargo misionero. También nos dirá en el capítulo 11, cuando nos enseña la oración del Padre Nuestro, que el Reino de Dios es el centro de nuestra oración. En el capítulo 12, Jesús nos enseñará que la búsqueda del Reino de los Cielos se antepone a cualquier otra búsqueda. En medio de este caminar a Jerusalén en su primera etapa, nos encontramos con el capítulo 11 que acabamos de leer, donde nos muestra que con la expulsión de demonios se confirma que el Reino de Dios ha comenzado. En este tiempo de cuaresma, qué maravilloso meditar este pasaje de la Escritura. Nosotros, como discípulos de Cristo, estamos en una lucha contra el mal. Jesús, con su poder, vence el mal. Y vemos una controversia después de que Jesús realiza un acto de poder, un milagro. Como algunos se admiran, pero otros lo cuestionan. Piensan que es por el arte de Belzebú, el príncipe de los demonios, que Jesús expulsa a los demonios. Precisemos qué entendían por Belzebú. El nombre de Belzebú es la figura de un dios pagano adorado por los cananeos y por los filisteos, más concretamente en la ciudad filistea de Ecrón. Eso en el Antiguo Testamento. Cuando hacemos una etimología del nombre de Belzebú, significaría el señor de las moscas. En el Nuevo Testamento, concretamente en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Belzebú se utilizaba para indicar al príncipe de los demonios. Si Jesús expulsa los demonios por el poder de Belzebú, estaría mostrando que el mismo demonio estaría dividido y que se estaría atacando a sí mismo. Pero Jesús les hace entender que Él expulsa a los demonios con el dedo de Dios. Esa es una expresión también muy hermosa en la Sagrada Escritura. El dedo de Dios es mencionado en el libro del Éxodo cuando los sacerdotes del Faraón reconocen que el poder de Moisés es simplemente el dedo de Dios que está actuando a través de Moisés para enviar las plagas de Egipto y para liberar a su pueblo. El dedo de Dios nos recuerda que con Jesucristo comenzó una liberación definitiva contra todos los poderes del mal. en este camino cuaresmal cuando puede ser que ya aprieta el cansancio por las prácticas del ayuno de la limosna y de la oración que maravilloso escuchar este pasaje del Evangelio. Somos los miembros del Reino de Dios llamados a seguir a Jesucristo único autor de la salvación. en Él ponemos nuestras fuerzas para vencer nuestra fragilidad y es una invitación para que velemos por la unidad de nuestra iglesia. Hoy cuando se siembra tanta división a la luz de la palabra de Dios Jesús nos dice todo reino dividido va a la ruina. el poder del mal ya está dividido porque lo dividió Dios para destruirlo definitivamente pero no dejemos que las fuerzas del bien también se dividan que velemos por la unidad de nuestra iglesia que velemos por la unidad de nuestras comunidades descubriendo que el Reino de Dios está en medio de nosotros y que ese Reino de Dios nos impulsa a huirle al mal a todo aquello que nos destruye y poner nuestra confianza en Dios estamos en el año de la oración camino al año de la esperanza nosotros sabemos en quien hemos puesto nuestra esperanza en Dios no hay engaño que interesante terminar nuestra reflexión con la hermosa frase que Jesús dice al final del Evangelio el que no está conmigo está contra mí el que no recoge conmigo desparrama que este camino cuaresmal nos ayude a trabajar por la unidad por la unidad también de la propia familia que Dios nos ayude a superar todo síntoma de división Dios los bendiga Conferencia Episcopal de Colombia